Haga después La voy, la voy La voy Es que no Es que no Es que no Es que no vamos a analizar O sea que es la última Es que es la última Se quiere romper el patrón pero es imposible Jajaja Se puede romper el patrón, hija, porque usted también La mesa Tienes que decir Tengo la limpieza Cámbiala de orden Eeeeh Aplausos